muy bonito día tengan todos ustedes amigos como están yo soy carlos lang mejor conocido como care pa las fresas care pa la banda y carecito si tú sí tú empiezas a agarrar un poquito más de cariño como que yo le voy agarrando a todos ustedes amigos que es esta locura la blogueada está de regreso amigos ustedes quizás habrán dado cuenta que a mí en la cueva un segundito tengo que abrir la puerta a cash porque le encanta acompañarme en la orale y pásale están esperando todos como les platicaba queridos amigos en la cueva de lobo me encanta tener las tomas fijas a horizonte derecho me gusta tener las cosas bajo control pero amigos este tema de la blogueada que hace tanto que no hago me hace sentir un poco de libertad que siento que en esta época tan extraña es muy necesario antes de empezar este episodio es muy importante hacerles saber que tienen que ver todo el episodio para poder entrar en una dinámica donde yo voy a estar no solamente editando las fotos que ustedes hagan y que ustedes tomen en sus casas sino que también la voy a estar compartiendo en este proyecto secundario mi cuenta alterna en instagram arroba carecito si no la siguen vayan a seguir allá que me encanta ese proyecto entonces véanlo todo porque además de editar puedo compartir su foto con cientos de miles de personas ahí está vamos antes de comenzar este episodio amigos les quiero compartir y contar una anécdota que realmente no es una anécdota es más una costumbre que tengo chequen esto desde hace cuatro años queridos amigos me di a la tarea de comenzar un nuevo año en alguna parte diferente de este bello y hermoso mundo todo comenzó primero en la ciudad de nueva york que me tocó ir a una boda del guitarrista crystal fighters y después decidí que el segundo año hace tres años hay canijo se me perdió japón a este japón sería en tokio donde comenzaría este año amigos hace dos años me aventé wow estoy teniendo problemas hoy con la geografía pero hace dos años tocó en parís pero este año me tocó comenzarlo en nada más y nada menos que en el bello país de guatemala amigos les comparto este dato quizás para que me conozcan un poquito más y también para contarles el origen de la idea de este bello y lindo episodio este año decidí comenzarlo la manera más relajada y hermosa posible así que nos fuimos fer y yo a este bello hotel de nombre el convento y lo único que hacíamos amigos era despertarnos a la hora que quisiéramos tomar fotos pasarla bien subir volcanes ver volcanes no nos vimos ningún volcán eso nos falta por hacer un día como tantos en ese bello hotel se me ocurrió hacer esta foto que expresara todas las diferentes versiones de personas que yo mismo era a lo largo de un día no un día me despertaba en la madrugada iba a tomar fotos otro día dormía todo el día otro día escribía y leía entonces se me hizo súper interesante hacer esa foto que describiera como todas mis múltiples personalidades convivían en un mismo espacio y ahora después de compartirla muchos ustedes me dijeron cómo hiciste eso amigos aunque ustedes no lo crean esa foto y esa edición fue hecha con nada más y nada menos que un celular en esta época tan extraña que ahora sí tenemos a flor de piel presentes todas nuestras versiones nuestras múltiples personalidades se me ocurrió que sería bastante interesante enseñarles a hacer este tipo de fotos desde su celular desde sus casas y con toda la creatividad posible están listos vamos lo primero y más importante creo que viene siendo la locación amigos sería bastante sencillo ponerme aquí y hacer una foto pero creo que en un solo plano la foto sería bastante sencilla de hacer y no podrías ponerte tan creativo entonces lo que a mí se me ocurrió hacer en esta foto que estamos por hacer es intentar expresar todas las múltiples personas y personalidades y labores que tiene que hacer un creador de contenido para hacer un episodio como este por ejemplo este episodio ustedes claramente conocen que tengo a un increíble equipo de producción pero para este episodio tuve que escribir un guión hacer encuadres iluminación un chorro de cosas que quizás en otras épocas eran muchas personas las que se necesitaban para hacer eso entonces se me ocurrió poner aquí el celular ahí está el bello set de la cueva y la oficina entonces lo que me encanta de este espacio es todos los planos que tiene por ejemplo podría estar entonces ya quedamos número uno y más importante la locación diferentes planos pueden hacer que metas diferentes personalidades en diferentes volúmenes haciendo diferentes tipos de cosas el número dos no es estrictamente necesario pero creo que ayuda bastante en las fotos que les enseñé en un inicio que hicimos en este hotel realmente no utilizamos ningún tripié le dije ferro no te muevas intenta mantener siempre la misma posición y yo me voy cambiando de lugar pero creo que el tener un tripié hace que posteriormente cuando llegues al momento de la edición todo sea mucho más sencillo porque así las fotos no se mueven de un lugar a otro no sé si han tenido la oportunidad de ver ese episodio donde me improvisé distintos tripiés pueden ponerse creativos en su casa con cualquier cosa se los voy a dejar el link en descripción por si no lo han visto yo tengo la fortuna de tener este bello y extraño tripié para celular pero pues creo que ayuda este número 2 y número 3 y última y creo que también esto es muy importante si ustedes no fijan el foco y la exposición los valores de la iluminación van a cambiar conforme se cambien de lugar ahí les va un ejemplo prendemos nuestro selfie a la distancia listo vamos a ver qué pasa y ahí les va se puede ver clarísimamente como la exposición y los colores van cambiando conforme me voy cambiando el lugar y eso es muy malo ya que a la hora de edición se van a ver que los ajustes son diferentes siento que resta esta credibilidad de que eran todas tus versiones compartiendo el mismo espacio entonces lo primero y más importante escogemos un foco donde más o menos creemos que todo va a estar en el mismo plano y escogemos posteriormente la exposición pero para poder hacer mi foto necesito la cámara así que vamos a darle estamos grabando estamos en vivo y directo de regreso en la sección de la cuba de lobo y amigos por fin quedaron las fotos quedaron bastante chistosas pero amigos llegamos a la parte más sencilla no tienen idea lo fácil que fue como ustedes pudieron ver ese pequeño time lapse donde estaba tomando todas las fotos encontraba diferentes poses para ver cuál era la mejor al final de cuentas fue bastante sencillo escoger cuál era la mejor creo que mucho tiene que ver con la actitud que le quieres dar a la foto final por ejemplo en esta foto yo me imagino que todos están súper estresados por ejemplo podemos ver al guionista que está así como pasando un mal rato porque se le vino el tiempo encima y no puedo escribir a tiempo no por ejemplo el sonidista amigos es bastante chistoso cuando nos toca que alguno del equipo maques le toque hacer todo el sonido y nos dice está entrando el audio de un avión está entrando el tal y tal y tal tal entonces me gusta como todos está así como que quiere ver si toda la cosa está pasando bien pero todos 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 están estresados salvo pues el protagonista el buen carecito en este caso entonces este fotomontaje esta mezcla de todas las fotos que acabamos de hacer se puede hacer fácil en muchísimas aplicaciones se puede hacer en photoshop creo que yo lo hubiera hecho en photoshop personalmente para poder preservar muchísima calidad pero amigos la idea de esto es ponernos creativos no complicarnos la vida y hacerlo en nuestros celulares así que nuevamente vamos a usar snap seed que yo creo que se está convirtiendo en una de mis aplicaciones favoritas por favor snap seed patrocina este bello canal entonces lo primero que vamos a hacer va a ser abrir la foto principal que es donde va a estar como tu protagonista por así decirlo posteriormente con la misma herramienta que les he enseñado tantas veces ponemos open image o foros y nos vamos primero con el guionista estresado gracias a la transparencia podemos ver que no se movió absolutamente nada por eso la importancia del punto número 3 gracias al tripié entonces ni siquiera cambió la iluminación no cambio nada no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese episodio donde les enseñaba cómo poner texturas en sus fotos ahí si jugábamos con la opacidad pero en este foto montaje la vamos a poner al 100% entonces se van a sacar de onda vas a poner que sí y vas a seguir calcito donde quedó nuestro protagonista relajado entonces nos vamos a view edits nos vamos a esa doble exposición y nos vamos a máscara esto ya se los he enseñado en otros vídeos pero se los enseño nuevamente lo único que tienen que hacer es dibujar y dibujar y disfrutar de la vida porque la vida es muy fácil que sea sencilla y hermosa ya estamos me encanta que aquí se alcanza a ver el buen cash moliendo mis patotas entonces ya tenemos al guionista estresado número 2 seguimos con este pequeño y sencillo proceso double exposure nos vamos ahora con el open image recent nos vamos a este chico de producción que está viendo que todo se esté diciendo al pie de la letra le ponemos nuevamente 100% de opacidad y por ejemplo ahí si se fijan y si se fijan por acá alcancé a mover tantito la máscara porque había este palo con el que estoy grabando esto que lo moví sin querer pero no pasa nada porque gracias al pasado me di a la tarea de que esa parte no interfiriera mucho con la foto y entonces aquí es donde nos tenemos que poner cuidadosos porque nos tenemos que ir mucho 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 con los detalles por ejemplo si nos pasamos con los detalles podemos terminar por ejemplo aquí si se ve que pasó una nube o algo entonces la iluminación cambió entonces nos aseguramos de que los detalles sean perfectamente cuidados y regresamos a aparecer a este otro guionista estresado aparecimos la mano vamos a ver qué falta hay claramente la playera amigos este es un ipad pro por ahí he visto que me lo preguntan mucho pero todo esto se puede hacer fácil y sencillamente desde el celular la razón por la cual yo lo hago en el ipad es para que lo puedan ver en grande en vivo y en directo porque imagínense aquí con el celular sito sería bastante difícil hacerlo entonces aquí no pasa tanto aquí no hay tanto problema si nos pasamos por ejemplo la luz en la cabeza de las calaveras no varió tanto entonces podemos pasar por encima de eso la máscara y hoy me falta un pedazo ahí está listo creo que lo más importante en este tipo de fotos son los detalles saben de repente a mí me gusta pasarme y por ejemplo a ella me pase un poco de el borde pero nuevamente regresamos a borrarlo y ahí van viendo ay canijo aquí me falta un poco de hombro qué pasó carecito con ese hombro uy es que ya no alcanzo a ver se nos hizo de noche queridos amigos además está nublado pero aquí se forza la máquina todos los días listo tenemos ahora a un buen chico de producción bastante estresado y por último nos vamos con el buen sonidista que paso mecha que mal está pasando este chavo porque todo el mundo está haciendo ruido en el set que eso es muy cierto hace rato estaban haciendo tanto ruido a mis papás que les dije porfa denme chance de grabar este episodio que le quiero compartir a mis bellos seguidores algo que me gusta mucho hacer por ejemplo normalmente puedes trabajar con máscara ir apareciendo con ese color rojo pero lo que a mí me gusta mucho hacer es hacer negativos por ejemplo comenzamos borrando mi cara borrando borrando todo 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 y posteriormente simple y sencillísimamente hacen invertir ya está y nuevamente nos vamos a los detalles que es ahí donde las personas que ven esta foto van a decir que el loco se ve muy real recuerden que también todo esto funciona a base de porcentajes entonces si de repente en una parte no se quieren ir al 100% porque creen que funciona bien pónganlo al 50% y borrenle un poquito más para que con a través de transparencia se pueda ver un poquito más real por ejemplo aquí se ve perfectamente que en lo que hice esta primera foto y la foto donde está el protagonista yo se siente raro hablar de mí en tercera persona ahí cambió muchísimo la luz entonces ahí sí nos tenemos que ir deep down a los detalles ponerle un 100% y ahí es donde les comentaba que podemos poner un 50% en esa parte de canijo que dice que dice que dice no ponemos 100% 100% 100% 100% y luego 50% a esta parte esta parte y esta parte y ahí ya se truquea y se cree ahí me falta un pequeño detalle ahí se ve claramente cómo invadió mi pelo a la foto del protagonista y queremos que el protagonista siga un poco relajado y listo así de sencillo tenemos una foto con varios crecitos estresados con todos los responsables de traerles estos bellos episodios a youtube amigos como podrán imaginarse la tarea ahora la misión para que ustedes para que yo pueda editar alguna de sus fotos es que se pongan a hacer una foto así que tenga varias versiones de ustedes mismos ustedes ya pudieron ver qué sencillo es hacer esto entonces ahora me voy a fijar mucho en los conceptos en los lugares que eligieron en las diferentes versiones en las que les está tocando ser en esta cuarentena así que yo me voy a poner ahorita a hacer uno más con esa bella cámara porque claramente quiero hacer un mejor fotomontaje para subirlo a instagram pero pues nada amigos creo que fue bastante sencillo espero que les ayude a ponerse creativos así que no dejen de participar hashtag carentena todas las instrucciones las pueden ver en la información pero es bastante sencillo hagan su foto suban a instagram taggenme pon hashtag carentena para que yo pueda ver sus resultados y próximamente van a ver ese episodio donde voy a estar editando 5 de sus fotos así que nos vemos a la próxima ahora no puedo cerrar la tapar la cámara pero nos vemos a la próxima chau chau